Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien? Se os oye poco, ¿eh? O sea, solamente hacéis así como un amago, pero se os oye poco. Bueno, ahí está Pedro, ahí está Pedro. Venga, Juani, muy bien. Habéis visto que estamos en familia, ¿eh? Esto es un poco un homenaje familiar. Quiero agradeceros a todos que paséis esta tarde lluviosa con nosotros. El motivo, evidentemente, es súper importante y creo que estáis todos aquí por eso. Pero no solamente quiero daros la gracia a vosotros, quiero daros las gracias también a todo el equipo de Telefónica, a Chema Alonso, que me ha dejado aquí tirado, porque Chema tenía que estar aquí conmigo para que hiciésemos una presentación estilo pinipón, pero me ha dejado colgado, entonces tengo que hacer yo la presentación. Os agradezco mucho que nos hayáis dejado el espacio, que es maravilloso. Los que están en streaming, en sus hasas, pues también van a poder disfrutar de esta charla. Y quiero agradecerle sobre todo a todos nuestros ponentes, gracias a nuestra estupenda moderadora, Elena Merino, a Julián Clemente, a Salva la Roca, estoy en medio y seguramente taparé a alguien, a Neke y a Jesús Merino. Vos estoy dando la espalda y también quiero darles la gracia, muy especialmente, a algunos de nuestros invitados estrella, que es Mar Lamo, a que le tenemos allí, nuestra directora general del libro, María José Gálvez, que apoya muchísimo el cómic y ha sido una de las promotoras de que tengamos el Día del Cómic en este país, que me parece súper importante y hace mucha falta. También está con nosotros José Villarrubia, que ha coloreado la segunda parte de Arrowsmith y me parece que es muy importante. No puedo dejar de agradecer, por supuesto, a Rubén, que ha dejado todas estas figuritas que podéis ver por aquí, que están en una exposición, que luego él a lo mejor nos cuenta dónde estarán, y por supuesto a Alejandro Pacheco, que está con nosotros para recibir un poco, de primera mano, este homenaje que le hacemos a Carlos. No me voy a extender en esto, que suele ser muy habitual en mí hablar más de lo que debo, porque creo que ahora ya tiene que ser Elena y muy especialmente Julián, quien nos cuente quién era Carlos Pacheco, qué es lo que hizo durante toda la vida y todo su trabajo profesional, y yo no voy a contar nada más, porque son ellos los que tienen que charlar. O sea que Elena, te toca la palabra para ti, y yo ya me siento por ahí en algún rinconcillo que me dejen. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias Emilio, me has quitado una buena parte del trabajo, porque solo tengo que reiterar sus agradecimientos, en primer lugar a todos los que estéis aquí y a todos los que nos están viendo desde casa, y sé que hay mucha gente que se ha quedado de camino, porque tengo entendido que la lluvia ha provocado un atasco importante en Madrid, y hay gente que está de camino, que está de camino, pero bueno, afortunadamente Espacio Fundación Telefónica esto lo va a dejar en internet y lo vamos a poder disfrutar todos, porque creo que el motivo lo vale, y es una ocasión que estábamos todos esperando, y es el merecidísimo homenaje, que también uno de tantos que se están haciendo, pero este era muy esperado y necesario, a uno de los artistas más importantes internacional del cómic, que tenemos la suerte y el orgullo de poder decir que era compatriota nuestro, que es Carlos Pacheco. Y además creo que este homenaje es especialmente bonito, esperado, y lo vamos a disfrutar todos, espero que con una emoción alegre, aunque en algún momento quizá tengamos que tragar saliva, porque los que están sentados aquí, que son los que tienen que hablar, y espero que ocupen mucho tiempo hasta que nos levanten de la silla y nos digan que nos tenemos que marchar, no solo conocían muy bien al profesional, al artista, que era Carlos Pacheco, sino que tuvieron el privilegio de poderse llamar amigos de él durante toda su vida. Entonces creo que va a ser una profundización en su persona, en su figura, bastante interesante. Como yo tengo el papel aquí de moderadora, os voy a explicar cómo creo yo que podríamos hacer las cosas para que tuviera un cierto orden, si os parece bien. Yo quiero presentaros un poco, como quizá podríamos hacer las intervenciones, os voy a contaros quién es cada uno de ellos, aunque creo que todos los conocéis perfectamente. Os voy a hacer una simple pregunta para, digamos, abrir fuego, y es cómo conocisteis a Carlos, esa primera pregunta, y si os parece también vamos a dejar tiempo en algún momento para que vosotros podáis hacer alguna pregunta. Yo les decía antes a ellos, hemos tenido antes la ocasión de comer juntos y ya se ha producido un poco un aperitivo de lo que vamos a hacer ahora con todos vosotros aquí. Hemos inevitablemente hablado de Carlos también, han salido anécdotas, han salido recuerdos, y me gustaría que eso se pudiera reproducir de nuevo, de tal manera que vosotros mismos os interrumpáis con educación, amigos, y si no, pues me levantáis la mano y me hacéis trabajar como modeladora. Pero, si no, simplemente que se convierta en esa charla de amigos que hemos tenido antes, que ha sido la mar de divertida y ha quedado muy claro quién era Carlos Pacheco. Como os decía, os voy a presentar, si os parece, más o menos en ese orden en el que me gustaría que fueran las intervenciones. En primer lugar, a Julián Clemente, él es editor de Marvel para Panini España, es periodista además, divulgador del mundo del cómic, escritor, guionista, hasta acuarelista eres. Es autor de Spiderman, biografía no autorizada, Spiderman detrás de la máscara, libros, y por si esto no fuera suficiente, además se atrevió a escribir Spiderman, la historia jamás contada. ¿Cómo que jamás contada, si ya llevabas dos? Te habías dejado cosas todavía en el tintero. No, 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 no. Junto con Helio Mira también escribes los chicos que coleccionaban TVOs y también firmas la serie de animación Hero Kids que emitieron en RTVE con Víctor Gómez. Pues, como decía, una pregunta que está ahí, ¿no? Una pregunta que es lo más simple que se me ocurre para empezar y es, ¿cómo conociste a Carlos? Pues mira, estaba haciendo a la memoria, ostras, es que han pasado 24 años. Yo conocí a Carlos hace 24 años y me lo presentó Chris Claremont. Y yo todavía era un aficionado que quería escribir cosas de TVOs y curiosamente yo llevaba, yo flipé con el arranque que hizo Carlos de su etapa de Los Cuatro Fantásticos que estaba publicándose por entonces, yo llevaba un... yo guardaba los TVOs en paquetes de cinco y llevaba los cinco TVOs encima y me dice a Carlos, ven que te lo firmo y le doy el primero. Me lo firma y me dice, no, 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 tráeme todos, te firmo todos. Y luego, bueno, realmente, cuando nos hemos conocido ha sido a lo largo de los años, ¿no? Yo era muy curioso porque yo al cabo del tiempo acabo yendo a muchos salones y me lo encontraba en un montón de salones en los lugares más inesperados. De repente te lo encontrabas en Jerez de la Frontera o te lo encontrabas en Cáceres. Recuerdo un largo paseo por Cáceres muy divertido y una cena después también muy divertida. Mira, y yo ahora estos días el mayor impacto que he tenido es darme cuenta que a Carlos lo dábamos por hecho en el sentido de que estaba ahí siempre y te lo encontrabas en todas partes y no nos dábamos cuenta de la pedazo estrella que era. Y era una estrella brutal. Era una estrella brutal. Yo recuerdo la época en la que entra a dibujar X-Men y ya entra como una estrella cuando hace Avengers Forever y era una de las grandes estrellas del cómic y nosotros lo dábamos por hecho. Yo estoy todavía un poco impactado por su pérdida y ¿sabes lo que pasa? Que hemos tenido un año horrible en ese sentido y Carlos ha sido ya como qué horror, ¿sabes? Porque damos por hecho algunas cosas es un año que nos hemos quedado sin Neil Adams sin Josh Pérez sin Tom Palmer y ahora Carlos Pacheco. Dices, joder, qué mierda de mundo en el que te has quedado sin Carlos Pacheco y Donald Trump gozado de una excelente salud. No puedo más que pensar en eso que es muy mezquino y probablemente muy injusto pero es lo que me viene a la cabeza que injusticia más grande. Otra de las personas que todavía está en shock y yo tengo esa conversación frecuentemente con él es Salva la Roca Salva la Roca está en los inicios de Carlos vosotros hacéis juntos las Américas Yo iba a deciros, el inicio es de mi carrera También, casi, ¿no? Me has dado un susto Él es dibujante autodidacta que ha conseguido ser también otra estrella Ojo que también te damos por hecho Internacional del cómic Pionero junto a Carlos en esto que estaba diciendo yo de abrir brecha de hacer las Américas de abrir la industria norteamericana del TVO también para todos los dibujantes españoles que ahora están también trabajando allí Primer español en ganar un premio Eisner 30 años que se dice pronto con lo joven que pareces en Marvel pero también has hecho algunas cosas para DC pero en Marvel pues has estado al frente de colecciones como Cuatro Fantásticos Avenger X-Men franquicias como Star Wars Darth Vader como Alien tus diseños han servido también los de Carlos Pacheco para reinterpretar personajes de películas que han sido de lo más taquillero como Endgame o series de televisión como Star Wars ¿Cómo conociste tú a Carlos? Bueno, yo lo conocí muy al principio de su carrera cuando no era una carrera básicamente porque yo era lector antes que Fraile yo era lector y veía las portadas que él hacía para los clásicos Marvel y algunas cuantas cosas más que él iba haciendo cuando esto se podía hacer porque hoy una persona como Carlos Pacheco no habría podido llegar al mercado internacional de la misma manera que él llegó o llegué yo hoy el control es tan férreo que las editoriales no permiten hacer una portada que no supervisen ellos mismos y por supuesto nada de hacerlas con gente que ni conocen de otro país que vete a saber entonces en ese momento sí se podía hacer y Carlos está haciendo las portadas yo en ese momento trabajaba en temas de cartografía y me gustaba dibujar era mi hobby pero yo leía muchas cosas yo leía desde las revistas de Tutain hasta los cómics de Marvel pasando por el Totem revistas francesas de cómic y cuando me quise dedicar a esto le mandé una prueba a cada una de esas editoriales incluida hasta Playboy o sea los únicos que me contestaron fueron los de Forum y cuando entré allí es como cuando conocí a Carlos Carlos había llevado tenía un tiempo fue su cancha digamos donde él desarrolló ese estilo que ya cuando entra en Marvel UK es el más maduro de todos quiero decirte yo soy un novato básicamente cuando entro en Marvel UK he hecho cuatro pósters cuatro historietas con influencias múltiples de unos y de otros porque son mis balbuceos en el mundo del cómic pero Carlos ya lleva un tiempo haciendo cosas básicamente las lleva haciendo desde toda la vida porque él desde niño ya en alguna ocasión se han visto publicados algunos bocetitos que él hacía de chaval y tal o sea él había desarrollado un estilo ya con cierta solidez entonces cuando nosotros llegamos a Marvel UK me he adelantado yo lo conozco a él en un salón del cómic porque Forum nos invita y a los otros nos hace mucha ilusión que una editorial nos lleve a firmar a un salón del cómic de verdad porque el año pasado estábamos allí como visitantes y vamos allí Carlos y yo nos conocemos hicimos una buena amistad y también conocimos a Juanjo Garnido que la gente no sale debajo de una piedra resultó que Juanjo Garnido y yo habíamos sido finalistas en un concurso de Tutain o sea quiero decirte al final el mundo es más pequeño de lo que realmente parece y cuando surge la opción de irnos a Marvel UK que están buscando talentos porque en Marvel USA digamos que ha habido una fuga de artistas abren una especie de sucursal en Europa entiendo que buscando talentos para sus personajes que eran un poco de segunda fila todo hay que decirlo pero nosotros el TVO viene con el sello de Marvel en la cabecera y nos hace una ilusión de muerte entonces yo a Carlos lo conozco en ese impas cuando ya estamos acabando de publicar en forum y empezamos a tantear lo que es el mercado europeo en un principio pero las ilusiones no acaban ahí yo recuerdo que el primer viaje seguramente Carlos lo hizo por su cuenta porque mi primer viaje lo hice yo por mi cuenta para ir a firmar el contrato allí y luego recuerdo que la primera renovación o subida de sueldo que pretendíamos que nos dieran la hicimos juntos y me recuerdo a él y a mí sentados en una mesa con delante la plana mayor de Marbelucá un señor mayor con una chaqueta con un Spiderman así de grande que a los dos no daba mucha risa porque no le pegaba nada parecía un abogado disfrazado de fan de Spiderman y nosotros decimos bueno llevamos un año haciendo un trabajo que creo que yo creo que está decente le exponemos nuestro rollo a Polnery le exponemos que queremos una subida de sueldo y nos la concede y nos fuimos al cuarto de baño los dos y hicimos ahí un choque de manos no lo he conseguido a la semana cierra en Marbelucá estuvo guay yo ahora lo pienso y tenemos que haber pedido ocho veces lo que pedimos por cierto no sé si me equivoco la selección que estamos viendo detrás creo que la has traído tú sí, bueno me pidieron un poco un recorrido histórico y va despacito porque aquí estamos todavía en la era del apocalipsis que yo creo que es 96 la verdad del apocalipsis es ahora también de hecho estamos saliendo fuera una serie de truenos que no sé si es parte del apocalipsis y nos está pillando aquí tranquilamente y calentitos o sea que mientras caiga el mundo fuera no pasa nada la gracia es que está ordenado cronológicamente así que más o menos lo veréis en el orden de publicación otra de las personas que me hace ilusión presentar hoy me hace ilusión porque creo que los que me acompañan los importantes los que están en el escenario que sois vosotros cuatro abarcáis toda la vida de Carlos en ese trato personal y en ese trato profesional desde los comienzos desde que Carlos y tú erais dos debutantes muertos de ilusión hasta pues Aneke que es la siguiente persona que voy a invitar que antes hablando conmigo ha utilizado una palabra y ha dicho si Carlos me oye decir esto igual se enfadaba y le disgustaba muchísimo por una cosa de la modestia y es que lo considera su mentor que palabra tan bonita Aneke de todos los que estamos aquí es la más joven no por ello con holgada experiencia pero que tiene otra característica que yo he leído que a mí me ha encantado y es que es la primera dibujante cuyo trabajo profesional se hace directamente en los Estados Unidos siempre se habla de los que abrís mercado bueno pues ella ya directamente su primer trabajo profesional se hace ahí ella es licenciada en audiovisuales para la Complutense también estudió creación gráfica y digital en la escuela superior de dibujo profesional co-creadora y artista de Bylines junto con Erika Schultz y Van Jensen es artista de la novela gráfica Carmen abrió o empezó a trabajar en el mercado americano para la editorial Dynamite con Damsel también dibujando personajes yo creo que tan icónicos como Vampirella Red Sonja también al frente de colecciones como Battleship Galactica ha trabajado en DC también en colecciones como Boomshill como B.S. Escuadrón Suicida Gotham City Garage The House of Whispers Wonder Woman Poison Eby Catwoman bueno un montón de cosas por eso digo que será la más joven pero nos da sopa con ondas en Marvel entró en 2019 aquí además colaboras con Carlos eres entintadora de algunas portadas de Conan o de Alien con Carlos Pacheco también estás al frente de la colección o de los pinceles de la colección Age of Conan Valeria y ahora estás que a mí me hace especial ilusión porque es mi cómic referente de pequeña estás al frente de Esther que sepas que soy fan muy fan por edad yo me he criado con Esther yo vamos los dibujos de Purita he crecido con ella aunque no me leía las historias pero ahora ya obviamente sí y sí la verdad que es todo un honor intentar seguir su paso que bastante impresiona ¿no? sí impresiona impresiona sí sí bueno cuéntanos ¿cómo conocí a Carlos? consideras a Carlos tu mentor pero ¿cómo llegas a él? bueno yo le conocí por medio de la escuela las escuelas de dibujo las DIP y empezamos a compartir trabajos empezamos a hablar de arte empezamos a hablar de cómic de pues de pues de lo que nos apasionaba el mundo del cómic y del arte en general y lo que y yo le considero mi mentor y sé que no le gustaría porque diría anda pero sí porque porque lo que yo aprendió con él vamos es que directamente o sea Carlos lo que tenía era que ayudaba mucho a la gente quiere decir que que no tenía ningún ningún problema en decirte una cosa u otra en cómo te podía hacer mejorar tu trabajo si tú le preguntabas o sea quiere decir que muchos dibujantes lo hacen ¿no? quiero decir pero cuando tienes una afinidad en la que te interesa pues el arte de cierta manera de cierta sensibilidad el arte del cine música pintura o sea cómic todo lo que tiene que ver con la creación gráfica y visual y joder y te das cuenta que compartes un mundo y una una iconografía unos constructos vitales muy profundos ¿no? y yo creo que por eso esa afinidad que teníamos se trasladaba mucho a la hora del dibujo y él me decía mucho que le gustaba cómo dibujaba porque yo esto nunca lo entendí yo solo decía es que tú no lo puedes ver porque no tienes los ojos que no son tuyos o sea que bueno como que a los artistas nunca os gusta lo que hacéis eso es cierto claro somos muy críticos con nuestro propio trabajo y a veces no vemos con los ojos de los demás y cuando una persona profesional como era Carlos como la copa de un pino te dice ciertas cosas que él ve y te dice que se veía un poco en ciertos aspectos empezando de cierta manera comparado ¿no? como similar pues eso es un regalo y aprender a a ver a compartir un lenguaje en común con respecto de la narración gráfica pues para mí ya te digo o sea me siento muy afortunada de haber compartido con él ese quiz pro quo que nos mandábamos él me mandaba las páginas yo le mandaba las suyas tengo vocitos en casa de que me ha ayudado hasta componer viñetas y la verdad que es muy de agradecer y eso no no se paga con dinero porque aprender con una escuela por ejemplo eso es genial pero cuando tienes una persona que tiene una carrera que tiene una habilidad y hay un lenguaje en común en el que os entendéis eso es una maravilla la verdad yo entiendo muy bien lo que dices yo creo que aprendí de mi profesión si he aprendido algo más en 10 minutos con un veterano detrás corrigiéndome titulares y corrigiéndome que en 4 años de carrera y una cosa no sé si nos va a dar tiempo a todo lo que tendríamos que poder abordar de la figura de Carlos Pacheco hoy pero hay una cosa que me ha gustado lo que has dicho y es esa inquietud cultural muy global que tenía Carlos y aquí mismo se hace un podcast que es Todopoderosos y él estuvo a punto de ser no sé el quinto de Todopoderosos lo fue durante el principio porque a él le gustaba todo le gustaba el cine le gustaba no era simplemente lo recordamos por el artista la figura enorme que era como dibujante de cómics pero es verdad que Carlos no se queda ahí va mucho más allá a ver si nos diera tiempo hoy a abordarlo todo me he dejado a Jesús Merino antes te decía de broma a mi primo Jesús para el final porque quizá tú eres el colaborador que más tiempo y más estrechamente ha trabajado con Carlos hasta el punto de que tu residencia se ha fijado para eso te fuiste a vivir donde vives para poder trabajar con Carlos no sé si digo alguna mentira porque he hecho espionaje para saber un poco de vuestra vida parece que tu talento a mi me hace gracia esto de eres descubierto en 1994 porque ganas un concurso de cómic en Comic Forum y publicas a partir de ahí varias obras en la línea Laberinto de Planeta Agostini y entre esas publicaciones está la triada vértice que crea Rafael Marín y el propio Carlos no sé si es ahí en el momento en el que tú conoces y empiezas a colaborar con Carlos o tiene algo que ver con una tienda que nos han dicho que además Emilio se ha empeñado aunque yo te haga una pregunta que a mi me parece muy fea y es arruinar no sé como era arruinar una tienda es lo que te fuerza a empezar a ser en pintador no sé si es a partir de ahí cuando empiezas a colaborar la idea de arruinar la tienda me vino cuando conocí a Carlos y dije por aquí puedo tirar no pero yo con Carlos tuve varios encuentros que yo llamo varios primeros encuentros el primero fue en el salón del cómic de Barcelona del que no hablaré porque porque fue un poco que te deja un poco en mal lugar pero pero luego por ejemplo en la tienda Carlos vino a firmar un día y cuando terminó de firmar nos fuimos a comer y cuando terminamos de la tarde aquella pues parecía que había una cierta conexión y a partir de ahí fue como se va construyendo poco a poco nuestro trabajo a partir de eso empezamos a hacer triada vértice porque me encuentro con Rafa Marín y con Carlos en una ispacón una convención de ciencia ficción y a partir de ese momento pues Jesús podría dibujar triada y dice ah pues venga empezamos le voy mandando a Carlos las páginas y tal él me va diciendo pues mira yo esto lo haría de esta manera tal y cual y a partir de ese momento ya se establece una conexión Carlos me llama para ayudarle a terminar un anual de vengadores y justo en ese momento que fui a San Roque pasé allí una semana es cuando me dice casi lo dijimos los dos al mismo tiempo oye pues no me importaría pues por qué no me entinta a partir de ahora todo eso hice una muestra las mandó a Estados Unidos a la editorial le dijeron que no que tenían otro entintador pero Carlos insistió que no que yo quiero trabajar con Jesús que Jesús es un buen entintador le mandó algunas pruebas y más y ya tuvieron que decir que sí porque Carlos quería que yo trabajara con él y a partir de ahí fue una ya me fui a a San Roque Carlos me buscó un piso me dejó dinero para empezar allí fue todo muy muy padre y a partir de ese momento fue si Aneka dice que es un mentor para mí fue un maestro o sea todo lo que yo soy ahora mismo profesionalmente y humanamente también fue en parte por esa conexión que tuvimos tan cercana no solamente profesional Carlos se venía a dibujar a mi casa pasábamos las noches enteras los dos allí discutiendo dando voces mi mujer se levantaba por la noche oye ya está bien que estáis aquí que los niños están durmiendo tal y cual pero nosotros nos daba igual nosotros seguíamos allí con las con las discusiones y eran discusiones pues de todo tipo desde el mundo del arte desde la religión política en fin todo lo que se nos ocurría en aquellas larguísimas noches de trabajo cuando algunas noches terminábamos oye si no quieres trabajar conmigo pues no trabajes pues tal y mal pues no trabajo más contigo pues se acabó nos quedábamos un ratillo y cada uno y acabo de decir oye vamos a tomar un café venga vale y ya no pasaba nada y eso ahí aprendes de todo no solamente es que no te puedo decir porque eran eran tantísimas cosas que y Carlos era sobre todo un dibujante muy metódico Carlos si quería una cosa la tenía que conseguir sí o sí no le valía cuando un dibujante hace una una viñeta o una cosa un dibujo siempre tiene un plan B un plan C yo tengo 20 planes alternativos para una viñeta él no tenía que ser el primer dibujo y no paraba hasta que no lo conseguía y yo sin embargo así me va cuando veo que la cosa va a tardar mucho no me va bien pasamos al plan B y si no al plan C pero él no él se quedaba allí muchas noches se quedaba dibujando una viñeta y decía Carlos si eso ya está bien si no nadie va a notar que el dedo meñique del personaje este está no 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 esto está mal esto lo tengo que hacer como tiene que hacerse y lo hacía y luego la gente se daba cuenta de esas cosas era era hay una anécdota una noche que estábamos trabajando y estábamos haciendo una página de Avenger Forever bueno esto es muy friki lo que voy a contar pero bueno lo voy a contar sí como si estuvieras entre iguales no hay problema y estábamos dibujando la pantera negra para Avenger Forever la pantera negra tenía los ojos en blanco y entonces estábamos no recuerdo cómo fue se le rompió la mina una mina 05 muy pequeñita y los dos nos quedamos así mirando como la mina va rodando 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 y cae en la pupila de la pantera negra nos miramos los dos y dijimos así tiene que ser la pantera negra con los ojos de gato y desde entonces lo dibujó así y ya Carlos empezó empezó a darle vueltas al tema y dice no pues la pantera negra tiene los ojos así porque es adicta a las hierbas de la pantera y montó una historia alrededor de una mina que había caído casualmente en el ojo de la pantera negra y esas eran las noches que pasábamos allí inventando historias inventando quién es el personaje que menos te gusta de DC no sé Greenland ¿por qué? porque un tío que lo puede hacer todo no es interesante vamos a hacer Greenland Carlos ¿qué se te ocurre hacer con Greenland mira se me ocurre tal y cual y después llegaba Geoff Johns y hacía otras cosas parecidas muy parecidas a lo que a lo que nosotros perqueñábamos y era pues ya te digo mi formación tanto académica como humana tiene mucho que ver con Carlos Pacheco yo pretendía que esta primera ronda fuera presentación y un poco de calentamiento pero la cosa ha funcionado mejor de lo previsto y yo también tengo un plan B y un plan C y vamos al plan B esto iba a ir ahora tú ibas a hacer una semblanza pero me ha pedido palabra salva y esto me encanta si bueno es que también va al hilo de lo que acabas de comentar es una cosa que formó parte desde los principios de la técnica de Carlos a la hora de trabajar él incorporaba conceptos no hacía las cosas simplemente por hacerlas no tienes que poner un tío corriendo sino que a él la historia a lo mejor le recordaba le rememoraba un momento en el cine o un pasaje histórico o un personaje o alguna coña en particular y él las incluía para el fan que las pillara pues no sé aquí voy a poner una hebilla a Lobendo le voy a poner una hebilla en el pantalón porque a Lobendo le debería gustar tal grupo de música y le voy a poner esa hebilla a ver quién lo pilla uy me ha salido un pareado y así era un poco todo o sea si tenía que poner una referencia de sus personajes pues tenía que ver a lo mejor con una película que le había impresionado que cuando lo estaba dibujando le traía a la cabeza ese recuerdo o sea básicamente no hay ni un solo TVO de Carlos que no tenga cinco o seis momentos de este estilo totalmente porque él a lo mejor incluso variaba hasta el guión en ese sentido él decía a ver es que me dicen que este tío salte pero este tío no debería saltar porque por esta razón por esta razón y por esta razón y entonces él ofrecía esa visión alternativa lo hacía así y efectivamente tenía más sentido yo creo que eso formó siempre parte del carácter artístico de Carlos él decía bueno pues si este personaje es inglés y se comporta de esta manera pues a lo mejor debería parecerse a este tío que hace un poco lo mismo en la vida real y le ponía ciertos rasgos que recordasen yo que sé a quien fuese y eso lo hacía mucho y hoy en día eso te dan mucho la data con eso por el tema de que si tú pones por ejemplo si tú entras en la habitación de un personaje que le gusta la música country él a lo mejor ponía un póster de Kenny Rogers yo que sé por un decir y entonces hoy en día eso no pasaba nada pero entonces hoy Marvel diría no, no, no ese póster tiene que ir fuera totalmente a mí me lo hacen y yo sé que a Carlos también se lo deberían de hacer porque hoy en día todo está prohibido o sea no te dejan básicamente hacer nada tú sabes la historia del primer número de Avengers Forever aparece Rick Jones con una una camiseta de quién era Hostuna Hostuna y entonces Marvel dijo que no podía llevar la camiseta porque cumplía el tema de derechos y demás entonces Carlos dijo que llamaran al representante de Hostuna porque él quería que la camiseta fuera de Hostuna y llamaron y le dieron permiso para hacer a cambio de que fue de que le enviaran unos comis firmados o algo así y al final aparece la camiseta de Hostuna a mí no me han dejado cada día es más difícil hoy en día es prácticamente imposible yo recuerdo cosas que pasaban en el filtro hace años y hoy en día no pero Carlos siempre lo tuvo implementado en ese ADN que él ponía en las páginas básicamente los tvs de Carlos eran conceptuales o sea él hacía lo que él creía que se debía de contar pese a que el género de superhéroes siempre ha sido ha estado un poco desestimado por el hecho de que son tíos pegándose en mallas y él intentaba hacerlos con ese trasfondo humano realista las expresiones corporales ¿por qué la cosa no se puede poner de esta manera? pues porque tío es de piedra si se apoyaran un mueble a lo mejor lo levantaría entonces a lo mejor la cosa no se sentaría así haría esto otro ese tipo de cosas él las tenía muy en cuenta ¿no? sí, sí, sí sobre todo el conocer a los personajes yo creo que era el conocimiento de Carlos llegaba mucho más allá de haber leído un TVO o sea extrapolaban los personajes al mundo real al mundo real y le daba una personalidad en su cabeza estaba ya todo hecho entonces cuando ya lo dibujaba el personaje ya estaba formado ya estaba concebido entonces cuando cogía un personaje como Loverno por ejemplo y le ponía la camiseta de tirante blanco y el cinturón de Grateful Dead decía ¿este personaje quién es? pues es el el chulo de de Taxi Driver la parte buena la parte buena es que eso era información adicional que no tenía nada que ver con la historia que decirte esto es para que tú si lo pillas digas ah mira esto lo puso y tal para que lo pille pero realmente a la historia no afectaba de ninguna de las maneras y eso era la parte quizás más bonita aparte de lo bien que dibujaba pero yo creo que sí afectaba a la historia yo creo que el lector la enriquecía pero sobre todo establecía una conexión con el lector que se daba cuenta de esas cosas que no la establecía con el lector habitual con el lector que lee el TVO y lo dejan el montón donde cuando tú creas ese tipo de conexión con cierto tipo de público esa conexión no se desvanece nunca esa conexión sigue y está ahí entonces cuando tú compras algo de Carlos ya vas buscando también ese tipo de conexiones pero él también hacía un poco eso en cuestión de también para poner parte de sí en el cómic y porque lo veía necesario él decía es que yo tengo ponerle como mi idiosincrasia y además también a veces para no aburrirse ciertamente de ciertas historias es que si entramos en las dinámicas actuales por ejemplo las IAS tanto a todo el mundo tachando las IAS y tal un talento como el de Carlos no lo puede hacer una IA porque está incluyendo todo tipo de cultura dentro de ese trabajo no es solamente voy a dibujar como haría Carlos este dibujo bueno pero lo que no podría ponerle es el concepto que Carlos le pondría a ese trabajo a lo mejor podría imitar el estilo pero no podría imitar el concepto y yo creo que Carlos como persona culta que era y además él te lo podía razonar incluso no era uno que me ha salido así y alguien lo ha interpretado asá sino simplemente él lo hacía con toda la intención él lo podía perfectamente argumentar y yo creo que eso era un valor el añadido que Carlos tenía aparte de dibujar todo lo bien que él dibujaba y era si me pillan lo que digo que lo pille lo pille pero yo lo hago porque lo tengo que hacer y él salía solo y eso me parece fijaos que hacía interesante personajes que no lo eran en absoluto Bishop que es un personaje cuando lo coge absolutamente hueco ni siquiera en X-Men no sabían ni de qué iba él se pone a pensar y llega a una conclusión que nace de esa cultura popular llega a la conclusión de que es John Wayne en Centauros del Desierto y hay una última página de Bishop que es un homenaje que solo lo ve el que haya visto la película a Centauros del Desierto pero fijaos yo otro día cuando estaba cogiendo las imágenes llegué a esa página que yo en mi cabeza la recordaba calcada al final de Centauros del Desierto pero es una cosa muchísimo más sutil está ahí muy soterrado muy sí, sí, sí él quería en Vengadores siempre Vengadores me acuerdo que él decía que para él era una película de David Link de David Link que podía ser Lores de Arabia pasajar a la India que era podía haber ahí una historia íntima con multitudes que se perdían en el horizonte que yo ahora veía la doble página esa y no sé cómo podéis hacer eso sin eso tiene un truco pones un tío delante y los 999 al fondo sí, no pero es cierto por ejemplo personajes de Avengers Forever que era Pájaro Burlón está basado en una actriz no recuerdo el nombre ahora mismo pero él decía no, me gusta el aspecto de niña que tiene con las cejas tan grandes y tal y ese personaje va a ser esa actriz y cazaban como absolutamente como si esa actriz estuviera haciendo la película de Avengers Forever cazaban perfectamente los personajes y todas esas combinaciones que solía hacer sobre todo entre el cine después ponía también muchas cosas de música pero sobre todo con el cine había esa unión un poco personal que le quedaba siempre estupendamente vaya no había forma de que tú dijeras no, esto es imposible este personaje no puede ser este actor o era cazaban perfectamente todos los los personajes yo escuché hace relativamente poco una entrevista no sé de qué canal sería de a Carlos contar que él se dedicó al mundo del cómic él se consideraba a sí mismo historietista más que dibujante porque lo que le gustaba era contar historias y creo que él decía que es que él se había criado prácticamente desde pequeño contándose a sí mismo esas historias y leyéndolas a través de los cómics y bueno pues él tenía talento para el dibujo y por eso derivó por ahí pero que al fin y al cabo lo que a él le gustaba era contar historias que se había criado con esos personajes eso es evidente en lo que estáis contando me imagino que un poco es lo que ocurre a cualquiera que se dedica a esto ¿no? también es algo común no a todo el mundo hay gente que solo dibuja o sea a ver no me voy a meter en si eres más bueno o más malo dibujando pero el concepto no todo el mundo lo tiene pero vosotros por ejemplo tenéis eso también es algo que teníais en común con Carlos ¿compartisteis eso con él? probablemente a tu manera intentas hacer tuyo el cómic que estás dibujando pero también ten en cuenta que a lo largo de los años tú tocas muchas colecciones empatizas con unas con otras empatizas menos cuando te sientes identificado y estás viendo que esa historia es algo que tú puedes manejar porque ves coherencia en ella evidentemente te vuelcas más yo a lo largo de los años de los 30 años que ya llevo haciendo TVOs hace 4 días estábamos aquí celebrando los 25 años los mismos que Carlos 30 años y básicamente has tenido etapas en donde has hecho TVOs donde has disfrutado más porque has estado en sintonía con el guionista que es uno de los problemas principales que tiene nuestro trabajo y es que te toca trabajar con un tío que no conoces personalmente o sí ya cuando ya llevas años en el negocio pero es una persona con culturas y influencias diferentes a ti entonces tienes que ilustrar ese guion de la mejor manera posible si resulta que ese guionista es de tu cuerda la cosa fluye muy bien porque tú entonces tú puedes volcar todo tu potencial en ese cómic si te toca un tío que ha escrito un anual sin ganas por un decir pues es un trabajo que a lo mejor cuanto antes lo quites de encima mejor pero Carlos tenía el nivel artístico suficiente como para poder elegir sus trabajos y como decía él sus colaboradores también cosa que no todo el mundo puede llegar a hacer y él sí que podía hacerlo entonces yo pienso que él elegía personajes a veces porque él consideraba que ese personaje no había sido bien tratado por la historia dentro de una editorial por eso te preguntaba que cuál era el personaje que no te gustaba porque hay una máxima que yo le escuché decir a Artur Adams y decía que es que no hay malos personajes hay malos o mediocres equipos creativos en este caso Carlos le gustaba coger un personaje al que nadie le hacía caso o que se despreciaba básicamente porque ese personaje ofrecía muchas más posibilidades de desarrollo que Globet o Spiderman por ejemplo que ya los había tocado todo el mundo y les habían sacado hermanos clones primos todo ese tipo de cosas entonces a lo mejor Carlos y menos presión editorial claro te dejan a ver las mejores obras que se han hecho en Marvel han sido siempre cuando una colección está a punto de cancelarse porque no había nada que hacer con ella y entonces le han dicho a un tío oye tú te atreves con esto ya que le ha dicho venga y así surgieron los X-Men así surgió Daredevil básicamente o sea y Carlos se sentía cómodo haciendo suyo ese personaje ¿por qué? porque era una patata a lo mejor a ojos de casi todos los lectores un título con determinado pues no sé hay un personaje que se llama El Águila que creo que ha salido en la serie de Julka no lo ha dibujado Carlos pero si se llega a acordarlo hubiera cogido es un personaje español que es muy chungo muy cutre de diseño pero esos personajes lo que tienen hablamos de El Águila precisamente hablamos de El Águila la verdad yo me lo imaginaba era el zorro yo también hablaba era el zorro disfrazado y habría hecho un zorro es que esas conversaciones en los aviones las he tenido yo muchos años también entonces el tema es un poco ese que esos personajes los puedes hacer tuyos ahí puedes meter influencias tuyas que van a perdurar en la vida de ese personaje que es una castaña sí pero tú te la has pasado bien y a lo mejor consigues que un personaje que no valía una patata porque recordemos que cuando Dave Cockrum está dibujando los X-Men en su reboot que lo lleva Chris Claremont a Dave Cockrum no le gusta nada a Lobezno y siempre lo pone dibuja a todos los X-Men y al último de todos al fondo a Lobezno y cuando tiene que dibujar a tal le gustaba el rondador nocturno lo ponía delante siempre cuando entra John Byrne porque Dave Cockrum deja la colección a John Byrne le encanta a Lobezno y es el tío que le saca partido a Lobezno o sea que en la historia de los personajes yo diría que Carlos y John Byrne compartían ese tipo de visión sobre los personajes vamos a ver mucho mucho porque Lobezno hace esto y no lo hace este otro hay una viñeta en donde le he recordado ahora esto no lo tenía preparado es un cómic en donde llegan los X-Men a un sitio y Cíclope y alguien tienen que hacer algo y se quedan mirando revistas en el kiosco el resto de personajes y Lobezno coge el Playboy y Lobezno está sonriendo mirando el Playboy pero Coloso está poniendo cara de son chicas desnudas pero el otro el otro es un tío con un par ya pelos en las piernas hace unos años entonces quiero decirte ese pequeño concepto es lo que haría Lobezno en esa situación y lo que haría Coloso en la misma porque era un chaval de 20 años y eso Carlos lo llevaba siempre también a sus páginas o sea bueno estoy redundando en lo mismo pero es que básicamente es lo que la base de su trabajo era eso intentar que ese personaje en concreto actuase y se posicionase y si era el líder tenía que ser el que estaba delante y si era el que tenía que decirte que tú tenías que ir allí y tú allí y ese personaje está haciendo eso en la página ser coherente el personaje debía ser coherente ¿Tenéis idea con qué trabajo disfrutó él más? Yo creo que con Ameyus Forever probablemente y con Arrosmith Arrosmith era su proyecto pero Avengers Forever era el proyecto que él toda su vida fue fan de los Vengadores entonces dibujar a todos los Vengadores en una maxiserie de ese estilo yo creo que el tío debió de pasarlo bomba de hecho yo creo que en el trabajo de los dibujos se nota y tú como lo entintaste lo debes de saber yo creo que según mi punto de vista creo que disfrutó más haciendo Cuatro Fantásticos porque era él tenía parte del guión y quería yo recuerdo con Ameyus Forever que pasamos unos malos ratos dibujando ciertas páginas y cierto ya era saturación absoluta de personajes y ya me decía ¿quién podemos hacer de personajes de los Vengadores de un futuro alternativo o de una tierra alternativa? y decía yo pues tal no ese ya lo hemos hecho tal pues ya hemos hecho una variante igual y llegaba un momento en que ya no se nos agotaron las ideas ¿no? Con Cuatro Fantásticos aparte porque estaba también Rafa pero yo creo yo creo que lo que pasó ahí también fue un poco que Rafa es profesor de inglés en una academia y domina el idioma pero él escribió los guiones en inglés y luego llegó Jeff Loew y este ponía un texto así y el otro decía ¡guau! y se lo machacaban entonces yo creo que los Cuatro Fantásticos él tenía muchas ilusiones en los Cuatro Fantásticos pero también también se llevó sus disgustos se llevó un disgusto muy grande pero una vez que estábamos en Valencien creo que era nos habían invitado y esa noche él se había llevado los comps las copias que te envía la editorial y no lo había visto todavía entonces una noche estábamos allí y le digo Carlos si quieres te vienes a mi habitación y trabajamos allí un rato y tal ah vale venga nos vamos allí y estábamos trabajando en un momento de descanso empezó a leer y por lo visto Jeff Jeff Loew había escrito un diálogo y no tenía nada que ver con lo que él quería y había cambiado completamente todo el sentido del TVO y se enfadó tiró el TVO allí a la pared y le digo ¿qué pasa? que han cambiado el guión han cambiado la historia ya no se entiende está igual y la verdad que ya lo he cambiaron más de lo que de lo que debía y él lo hacía amigo de él pero aquí no hay amigos en determinados momentos o sea cuando te destrozaba el trabajo porque yo si tiene ya lo de adelante ya te digo que le mete una leche que lo pone yo creo que Carlos pensaba que el 4 Fantástico iba a ser el trabajo que le consagrase redondo porque era aparte del del dibujo tenía el guión discutía muchísimo hablaba muchísimo con Rafa lo tenían todo casi todo pensado y en ese momento entra Jeff Loew la editora nos dice que le dicen a ellos que Rafa los diálogos no los maneja muy bien y ponen a Jeff Loew y en ese momento es cuando ya empieza la cosa a derivar hacia otra cosa y no sale como él no salió como él quiso de todas maneras el descargo de Rafa no es que lo hiciera mal Rafa es que ellos son reacios a acoger cualquier escritor que no sea de habla americana o inglesa o sea no besan muchos pero tú lees el primer número de Benjenfone y tú no notas que eso está escrito por alguien ya no americano pero son así voy a poner en un compromiso a Julián que lo veo muy tranquilo pero es un compromiso que voy a hacer extensivo te lanzo a ti la pregunta pero luego si vosotros os atrevéis y es tú te atreverías a decirme cuál consideras que es la obra técnicamente cumbre de Carlos Pacheco su mejor trabajo uff uff había cosas que le gustaban muchísimo a él mismo que les apreciaba mucho yo recuerdo por ejemplo a Rosmitte él estaba enamorado de Rosmitte a mí me parece una obra con una finesa impresionante y él curiosamente se pasó muchos años queriendo hacer la segunda parte de Rosmitte yo recuerdo que hablábamos periódicamente a lo largo de los años yo veo que Emilio hace así pegó un bote porque creo que algo quiere saber luego de Rosmitte pero bueno luego llegaremos yo recuerdo a lo largo de los años cuando me lo encontraba le decías ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? voy a hacer Capitán América y a Rosmitte pasaban los años ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? los ultimates y a Rosmitte siempre quería hacer a Rosmitte y la manera en la que funciona la industria cuando nació Alejandro su hijo iba a hacer a Alejandro y a Rosmitte pero las las coincidencias tienen que coincidir agendas a Rosmitte era dentro de que era un proyecto importante era un proyecto independiente y yo creo que aunque era un poco su niño su otro niño el que tuvo con Kurt Busiek que feo ha sonado eso sí ha quedado raro ahí hay una historia ahí hay una historia bueno pues ahora vamos a tener que contar pues eso no se hace se cuenta no no lo que digo es que cuando Carlos alguien decía un comentario de ese tipo y decía eso es imposible tal que le dices no lo importante es la historia que hay detrás que se cuente la historia que era lo que tenía sentido del comentario y si yo os pregunto una cosa a Alejandro y a ti ¿va a tener continuidad a Rosmitte? ¿hay planes para Rosmitte? salió salió la pregunta salió estoy hablando como el fan él tenía ganas ¿no? micrófono ¿tenéis por ahí? que no se quede la pregunta sin respuesta sí, sí él hacía mucho hincapié en continuar a Rosmitte como ya habéis hablado el personaje era la representación un poco de mi padre dentro de las viñetas y bueno sí, sí se ha hablado con Busiek y supongo que continuará Jesús sabe también un poco del tema y le daremos caña desde luego ¿no? yo estoy dispuesto yo estoy en capilla yo estoy en capilla sí, sí, sí no sé si pedir un aplauso para esta buena noticia porque yo creo que casi la merecen yo hablé con Curbusier mira que habéis estado dando vueltas a la pregunta y llevamos horas juntos y no habíais dado la respuesta todavía vale yo hablé con Curbusier porque Alejandro me dijo que Carlos quería que siguiera que a Rosmitte no muriera con él y que siguiera que tuviera continuidad entonces quería que yo lo continuara en el dibujo así que llamé a Curbusier y se lo dije y él me dijo que que bueno que él tenía pensado que no sabía qué hacer ya con a Rosmitte ahora que Carlos no estaba y me dijo que si yo me ofrecía a dibujarlo pues entonces perfecto y que lo que pasa es que la cosa va para largo yo voy a decir a partir de ahora cuando me pregunten por nuestro proyecto que voy a hacer esto y a Rosmitte que va para largo es una muy buena noticia al menos espero que se vea en algún momento la continuación de la tercera parte de Rosmitte vosotros os atreveis también a dar vuestra opinión sobre qué es lo que más os ha gustado la voy a cambiar un poco para que no tengáis que juzgar como si fuerais críticos en vez de técnicamente cuál es la mejor cuál es la que más os ha gustado a vosotros por lo que sea porque os une sentimentalmente a mí ay perdón no no a mí a Rosmitte pero a ver sin quitarle ninguna valia a todo el trabajo anterior y posterior bueno anterior y a Rosmitte sobre todo porque él también le ponía porque era más eso yo creo que la obra más más personal yo creo que sí yo creo que sí no porque era porque es que era todo todo él está ahí o sea y además cuando tú ves las frases de Carlos de quería ser un cowboy quería ser un capitán de barco ¿sabes? es que todo está derramado ahí y creo que que él habiéndose visto como un dibujante profesional habiendo abarcado todo el ámbito es que ha hecho de todo Carlos o sea es que es un es el pinóculo como que la obra suya más personal y por eso está genial que pueda tener una continuidad y un final pero eso me da tanta pena ¿sabes? que que tenía tenía que haber tenido más tiempo tío para para acabarlo era muy joven y hubiese sido yo creo como cerrar el broche también a su idea a su pasión ¿sabes? que era pues sí su criaturica más personal yo creo y yo creo que sí en ese sentido lo veo bastante claro sobre todo porque no tenía todas las todas las lo había elegido todo él tenía muchísimas ideas él quería hacer otras historias también con otros personajes en el mundo de Arosmith y bueno pues estaba ahí y obviamente lo otro desde luego que es forma parte absoluta de su esencia pero esto para mí bueno y a ti todo personal mío para mí es mi obra preferida porque creo que es donde es más es que es una maravilla cada viñeta cada panel cada narrativa es que está está derramado en ese cómic y a mí me parece una barbaridad la verdad yo creo yo creo que como lector en términos absolutos podría decir que Arosmith es su mejor trabajo pero lo que no quiero olvidar es la versión como un profesional o sea yo estoy convencido de que el día que Carlos tiene la hoja en blanco delante de su primer trabajo en Marvel la de verdad él pretendía hacer el mejor te veo que se hubiera hecho nunca jamás en la historia o sea aunque Arosmith ya viniese con su madurez artística él delante de una página de X-Men estoy convencido de que él quería hacer unos X-Men como los hizo Neil Adams en su día por lo menos tan buenos o sea no creo que Carlos se guardara nada para mañana sino que el tío aprendía cosas y las iba incorporando pero en cada momento de su carrera creo que ha hecho objetivamente los mejores trabajos que ha podido y para mí él pues cuando él hace X-Men al principio él incluye una dinámica del estilo que se lleva en esa época que es un poco el estilo de Madureira aunque no le gustaba mucho ese estilo posteriormente pero le sirvió para formarse también en unos tipos de narrativa un poco distintos porque como recuerdo que antes he comentado cuando Carlos llega a Marvel Uca y a Marvel Usa de todos los que llegamos que allí estaba pues Leanne Sharp Gary Frank Doug Bradwhite que creo que se llamaba Bradwhite sí Gary Frank Brian Hitch ya era conocido Alan Davis también pero de todo el resto de pandilla incluido yo o Pascual Ferri o Oscar Jiménez toda esta pandilla que estuvimos dando vueltas por Marvel Uca en algún momento de los que llegamos allí el más maduro de todos el que ha desarrollado ya prácticamente el estilo que le definirá toda su carrera es Carlos pero yo sé que cuando al tío le pusieron por primera vez una página en blanco delante este dijo voy a hacer lo mejor que sé porque es que como artista es lo que tienes que hacer y además él como gran amante de los comics que era estoy convencido yo cuando me he revisado en algún momento cualquiera de las etapas de Carlos yo veo grandes aciertos o sea veo grandes aciertos y las ganas de querer gustar o sea que luego objetivamente y en términos absolutos a Rosmitte es probablemente el culmen de todo lo que aprendió en su vida es probable es probable pero yo sé que no derrochó no se dejó pasión en el cajón cuando estaba haciendo Fantastic Four o cuando estaba haciendo Avengers Forever o cualquiera de las otras cosas que hizo para DC también incluido el flash que hicimos a medias él y yo cuando empezábamos los dos que bueno luego con el tiempo puedes decir pues ahora dibuja mejor Carlos pues claro pero en ese momento Carlos hizo lo mejor el mejor flash que él sabía hacer de la misma manera que cuando tú mirabas los TVOs de Marvel UK el grupo de Dark Ward que eran los vengadores de los personajes de Marvel UK eran lo más bonito que publicaban en ese momento los de Marvel UK o sea yo estoy convencido de que él se planteaba eso como un desafío continuo continuo desde luego él no perdía en cada proyecto lo daba todo pero es que era un profesional como la copa de un pino me acuerdo cuando estaba haciendo el Thor escucha a los 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 nos pasábamos música era como música vikinga entonces hay que ponerse aquí a saco hay que quemar iglesias luego vamos hacemos la página hoy mostrás metal y nos vamos a quemar una iglesia sí pero que se empapaba de todo lo que podía para trasladar la TVO la mejor versión de él y eso profesional pero nunca aunque dijese no sé cómo afrontar esta viñeta o estoy hasta las narices ¿sabes? pero siempre lo da buscaba siempre la belleza y la mejor manera de afrontar la página y no era ni vago ni buscaba treitas para salir es más se complicaba bastante la vida en ese sentido no me gusta complicarme la vida yo le he visto agujeros yo le he visto agujeros de tanto borrar en una página y sus bocetos que eran absolutamente caóticos y luego en comparación con la limpieza del final lo que has borrado tú el grisecito de las páginas no te quiero contar no pero estoy de acuerdo alguien me ha chivado antes que lo de la labor de borrar también lo compartíais con el resto de la familia había alguien que metía goma de vez en cuando en las páginas y rellenar negros también pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Salva que no se guardaba nada y que lo daba todo en cada en cada página y yo si alguna vez pensé que podía dibujar como Carlos cuando hicimos Avenger Forever se fue al garete rápidamente ese pensamiento cuando empezaban a llegar las páginas con aquellos personajes y decía vamos a ver cómo es posible que este hombre dibuje todos los personajes y todos los personajes los dibuje bien cuando salía una doble página con 20.000 vengadores alternativos y decía y este personaje no este es el personaje que sale en aquella viñeta de no sé qué y y todos los personajes estaban bien hechos estaban bien dibujados sabían quiénes eran y todas si tú le preguntabas todo personaje tenía una historia detrás se la había inventado ya cuando lo había dibujado y esa pasión en el dibujo que es imposible imitar es imposible que alguien pueda llegar a decir yo quiero dibujar como Carlos pero no tengo su pasión pues nunca vas a dibujar como Carlos es cierto que lo daba todo en la todas las influencias todo lo que pensaba en aquel momento de ese personaje está en esas páginas todas las referencias todo lo que puedas pensar de esa historia está en esas páginas y cuando llegaba un un te veo nuevo una historia nueva ya tenían la recámara lo que lo que iba a hacer con ese con esos personajes con esa historia o con lo que fueran entonces era increíble verle algunas veces como como salían páginas y como salían personajes y como salían viñetas y hasta que lo que digo lo que dije antes hasta que esa viñeta no estaba como él quería no paraba y no terminaba esa viñeta hasta que yo recuerdo algunas veces que iba a su casa iba por la mañana yo tenía que recoger a mi hijo de la guardería a las 2 pongamos no recuerdo la hora que era y llegaba sobre las 12 o la 1 con tiempo para recoger la página y volver y ese era un momento que me queda aquí una cosita tal y se quedaba y yo mientras ponía música me daba una vuelta bajaba a la cocina me tomaba un café subía oye Carlos un momento me queda esto nada más y enseguida tal y cual bajaba escuchaba una película me daba una vuelta por el pueblo me tomaba Carlos mira tengo que ir que tengo que recoger el niño espera un segundo que tal y cual y unas veces me la daba y yo cogía el coche y aquello era volar bajo para recoger al niño y otra vez se le decía mira Carlos me tengo que ir vengo esta tarde y recojo la volvía por la tarde y todavía estaba dibujando la misma viñeta o sea era una cabezonería porque aquello saliera como él quería es que hay una cosa que la gente que no se dedica a esto no acaba de entender muy bien dibujar bien no quiere decir que cuentes bien historias o sea hay mucha gente en el gremio de los dibujantes que es muy bueno haciendo ilustraciones o sea me viene a la cabeza por ejemplo el caso de Travis Charest es un gran ilustrador el tío hace maravillas cuando tiene que hacer una portada o una historia son casi que maravillas únicas como piezas individuales pero cuando tiene que narrar ahí ya es otra historia yo recuerdo que Carlos ponía como ejemplo por ejemplo de narración a Carlos Jiménez que no ha podido venir hoy porque estaba pachuchillo pero es la diferencia entre dibujar bien y narrar bien a lo mejor puedes dibujar no eres un virtuoso digamos dibujando pero cuentas bien las historias y el tío que lo lee lo entiende con facilidad o sea la espectacularidad en los superhéroes evidentemente es importante porque estamos hablando de tíos en mayas que se están dando todo el tiempo entonces lo tienes que hacer visual pero esa narrativa que te lleva a la siguiente viñeta que implica esto que implica lo otro tiene su gracia todo el mundo que dibuja bien sabe hacerlo conectar dos viñetas no es tan fácil Carlos en eso era muy bueno sí y además conocía muy bien el tempo de lectura sabes cuando dibujaba una viñeta a lo mejor tú cuando estás dibujando a mí me pasa muchísimo pierdo la noción del ritmo de lectura y a lo mejor te entretienes más en una viñeta porque te gusta mucho más dibujar ese personaje o esa viñeta pero él no pedía de vista el tempo narrativo el tempo en el que tú debes leer el TVO es que a veces se hacía una cosa y es que si por ejemplo digamos la acción se está desarrollando rápido están pasando muchas cosas y muy rápidas pero un tío está cargando un arma apuntando lo ves en la diana y está pasando a la vez y él entonces lo que hace es que distribuye las viñetas de manera que hay dos tempos uno el de la lucha digamos y el otro el del tío que está cargando el rifle y apuntando y entonces lo que hace es que pone muchas viñetas para que te des cuenta de que esa acción casi que esa cámara lenta porque el tío se está tomando su tiempo en apuntar o sea ese tipo de cosas solamente lo sabe hacer alguien que sabe contar historias tenemos un director de cine que sabe perfectamente que contar historias no es tan fácil y yo creo que en eso él era muy bueno y que ha leído muchas historias tenía una narrativa una narrativa cinematográfica también que podría ser el storyboard de una película perfectamente incluso el formato apaisado el formato de cine lo utilizaba muchísimo porque además es un formato que te permite incluir más elementos claro y entonces todo eso te conforma la habilidad de ser un buen narrador y era muy maniático uy perdón no 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 o sea maniático pero en el sentido en el buen sentido a veces me mandaba una cuando le estuve entintando a aquellos personajes de Marvel decía no es que a ver y me mandaba una le voy a cambiar la la cabeza que estaba más grande así que pero es que es mínimo de verdad se rayaba por unas cosas que digo pero si es que no pero no estaba correcto lo que decías tú antes que no estaba perfecto y no estaba perfecto es que da mucha rabia y luego lo ves raro y lo envías y lo verás raro toda tu vida y odiarás ese TVO porque en la cabeza te salió gorda sí, sí eso es verdad sí que tenía razón había una página del libro este de la JLA JSA Vici Virtud no sé cómo se tituló aquí en España y dibujó al detective marciano y le salió la nariz muy gorda y se quedó no me gusta mucho este este detective marciano tal y igual y total que yo lo entinté se envió y un día me viene y me dice vamos a redibujar la página o sea la viñeta del detective marciano digo ¿por qué? dice porque no quiero que la gente se acuerde de este TVO como el del detective el del detective marciano con la nariz gorda y cambiamos la viñeta se la enviamos al editor y la cambiaron en la página y es cierto que cuando alguien te recuerda ah este es el TVO de la nariz gorda afortunadamente existe internet y se puede hacer rápido todo eso porque eso cuando empezamos haciéndolo nosotros en Marvel al principio era a base de FEDES para arriba FEDES para abajo y era una semana de parche mándame el paquete hago el parche vuelvo a enviar el paquete reviso el no sé cuántos o sea era vamos una lata nos quedan un poquitos minutos yo no quiero interrumpiros porque me gusta mucho cuando la conversación ya fluye pero también pienso que quizá las personas que nos han venido a acompañar aquí al auditorio de Espacio Fundación Telefónica quizá quieren aprovechar la ocasión para haceros alguna pregunta os invito a que si es así levantéis la mano os acercarán un micrófono y a partir mientras ellos no quieran vosotros seguís no hay ningún problema pero bueno quería saber también si alguno de los que estáis aquí queréis preguntarles algo a los invitados que tenemos en este homenaje a Carlos Pacheco tenemos un micrófono por ahí por favor habéis comentado que el guión es básico yo quería saber si un mal guión puede dar un buen cómic si el dibujo es excelente y al revés un dibujo excelente con un mal guión acaba siendo nada hay que intentar que sea un poco la mitad por lo menos de las dos cosas porque la historia que tú tienes que leer va a perdurar en ti por el guión probablemente la puesta en escena mira un ejemplo Avatar tú recuerdas la primera Avatar como una gran película visualmente era La Leche pero el guión era Pocahontas a mi gusto a mi gusto esto es mi opinión entonces yo lo que creo lo que creo es que para que una obra perdure tiene que haber una paridad ahí por ejemplo cuando se hace Born Again de Frank Miller el dibujo es para mi gusto un poco inferior a lo que es el guión y sin embargo es una obra maestra se considera una obra maestra pero hay pocas obras maestras que se consideren obras maestras solo por el dibujo yo creo que lo que tiene que haber es un maridaje entre ambas para que haya una correspondencia entre lo que se narra y lo que se dibuja ¿no? un mal guión con un buen dibujo lo que te sale es un tebeo muy bonito un mal dibujo con un buen guión te sale una buena historia a pesar del dibujo si yo pienso lo mismo también y de hecho por ejemplo te me da la cabeza Sandman por ejemplo que no le gusta a todo el mundo todos los dibujantes que tiene ese tebeo ¿no? más o menos y es una historia que es maravillosa pero luego es verdad que un buen dibujo y mal guión ahí ya tiene que ser muy bueno para salvar eso tienes que ser Moebius exacto y ya decirlo con eso te veo un abstracto mira pues acabas de mencionar acabas de mencionar la excepción pero artístico porque Moebius tiene una cantidad de guiones que son a eso me refiero flipantes de flipados o sea son tebeos muy bonitos dime tú un tío que va a mirar detrás de una piedra echa un pis y le sale una planta que se lo come fin o sea a eso me refiero que te salen tebeos muy bonitos pero una mierda lo que pasa es que Moebius lo hacía muy bien pero cuando piensas en Moebius no piensas en esa historia precisa no por ejemplo la casta de los metabarones es un tebeo fenomenalmente dibujado yo creo que uno de los mejores tebeos dibujados pero el guión a ver es que yo yo tenía amistad con Juan Jiménez y pudimos hacer un especial también de Juan Jiménez con los guiones de Jodorowsky se los daba los guiones se los daba en casettes en casettes y el tío estaba viendo la tele y empezaba a pensar lo que fuera y lo grababa y le pasaba al otro una cinta de casette debe ser fácil y apáñate ¿sabes? y apáñate aparte de que yo creo que el ácido lisérgico debía de correr por las venas de Jodorowsky y el tarot también a ver para que se hagáis una idea Jodorowsky abrió una consulta médica en donde leía la estrella del OJT aparte de leerte las líneas de la mano te leía en el OJT el futuro yo ya después de eso te puede salir un guión te puede salir un guión o te puede salir un TVO muy bonito sus dibujantes tienen que lo ganar eso depende dependerá del dueño del OJT o un futuro muy turbio y oscuro también ¿alguien más? ¿tenéis alguna pregunta? buenas ¿se escucha? sí nada encantado de estar aquí con vosotros y siempre la visión que tengo de todos los profesionales del cómic es que se pasan muchas horas delante del papel pero el bueno de Carlos vas bien en el stop ¿qué era lo que hacía? ¿qué le gustaba hacer a Carlos en su tiempo libre? pues ahí tienes a su familia que te lo puede decir bueno pues un poco de todo ¿no? y yo como ha dicho Jesús escuchar música no sé ponerse al día en la cultura ¿no? él al final de cuentas tenía que estar un poco actualizado con con el mundo del cómic para poder integrar todo todo el tema de la cultura el cine la música aquí está Miguel Ángel Vivas por ejemplo charlaba y estaba un poco siempre actualizado para poder integrar no sé la actualidad al día de hoy en el cómic y bueno después le gustaba también hacer un poco de deporte spinning no sé era una persona que se cuidaba no sé cotidiano tenía tenía una tertulia de música tenía una tertulia de cine sí de cualquier cosa de cualquier cosa claro sí y le flipaban mucho los videojuegos me chocaba mucho pero sí al final encontró un poco estaba la primera vez que jugué con tu padre al Carlos Dutti y estabas tú y la primera vez no sé si fuiste tú o haste con él y él me dice Jesús juega tú y yo ya había jugado él no lo sabía y le pegué una paliza con el Carlos Dutti y lo maté no sé si cuatro o cinco veces soltó bueno vámonos vamos a dibujar un rato vamos a dibujar que ahí ya me puedo batir luego ya intentó ya no no jugábamos tanto pero intentó no quiso jugar por eso no juega conmigo al fornite yo intento liarle en plan venga que es divertido que no que no que ya pasó y dice a mí me gusta pasármelo yo claro la historia pasármelo yo luego era hacer mis logros desbloquearme mis cositas dígate yo es que el videojuego básicamente es añadir una dimensión a lo que él hacía que era la dimensión del movimiento básicamente los videojuegos son una proyección de lo que nosotros hacemos nosotros somos directores de cine baratos digamos aspirantes a dibujantes de storyboard para videojuegos básicamente lo que hacemos sí sí ¿alguien más quiere preguntar alguna cosa? lo sabéis ya todo también le gustaba mucho salir por ahí pasear un poco como toda persona humana ser humano ahí era el ser humano más humanista que conozco fíjate lo que te digo sí sí pero cuando entraba en la dinámica de trabajo o sea era bajo parejo hasta que acabamos el TVO y lo digo porque muchas veces cuando venía a mi casa o yo iba a su casa a recoger las páginas y demás y lo encontraba siempre trabajando siempre y no bueno de vez en cuando llegaba me dejaba la página me voy ahora a una tertulia que hay de cine en la televisión de San Roque o cualquier cosa de estas pero era bastante trabajador en el sentido de seguir currando hasta que acabara el TVO yo en estos días desde que nos dieron la noticia no he podido dejar de pensar en Carlos en los momentos en que entramos por primera vez bajando de un avión nos cogió un tío en una limusina que no venía por nosotros y se nos llevó a no sé dónde bueno al final llegamos a Marvel y lo primero que se nos ocurrió fue mirar un poco íbamos hablando un poco de coña diciendo estaría aquí sí que te imaginas a Spiderman balanceándose no en Valencia o en San Roque que son casas bajitas y los dos hicimos así por si acaso y decíamos tío estamos aquí porque nos llaman no porque nosotros venimos a vender nada sino que nos han llamado y la verdad es que esos momentos de ilusión yo creo que no han sido nunca igualados por ninguna otra sensación que tenga que ver con el trabajo o sea yo creo que esa ilusión que compartí con él esos primeros viajes a Estados Unidos donde como María sabe nos tirábamos 11 días cuando Marvel te pagaba el hotel y la estancia y los gastos cosa que ya eso pasó a la prehistoria lo hemos pasado muy bien en esas etapas y tú has vivido además la digamos la mejor etapa de sí de la profesión la profesión ha cambiado a raro pero yo sé que Carlos y a mí también nos han pasado cosas que a un dibujante de cómic no le suelen pasar entonces yo cuando pienso en Carlos en estos momentos que las noticias son las que son yo le veo en esos días y la verdad es que se ha perdido algo realmente importante porque gente que básicamente todos hacemos las historias ya están todas contadas pero y los estilos están todos inventados o sea por lo menos a día de hoy pero Carlos era único Carlos era un tío único y tú cuando abrías un tío de Carlos sabía que era de Carlos aunque no tenía muchos imitadores que yo recuerde ahora así en principio porque era muy jorobado imitar a Carlos porque como antes hablábamos en Carlos lo principal aparte de dibujar bien es que había un concepto y el concepto eso no no se podía sustituir entonces yo creo que es una pérdida muy importante al margen de que sea español chino o de donde sea o sea básicamente es una pérdida tenemos una pregunta más antes de es que estamos ya casi terminando me gustaría que nos diera tiempo sí hola era sobre a la hora de tú como dibujante que estás delante del papel y tal a la hora de dibujar un personaje por ejemplo nuevo que no tienes ni idea de cómo es ni tal y lo estás pensando cuando lo estás creando de dónde se saca la inspiración como para crearlo físicamente y otra pregunta que es también las poses que son una locura las poses que de repente Spiderman tiene la pierna aquí dónde dónde sacas esas poses esas inspiraciones de cómics anteriores de me lo preguntas a todos vale yo creo que empiece hablando Julián lo hemos tenido muy callado no ese es el tipo de pregunta que yo sabría contestar creo que va a ser más interesante que la responda yo creo yo creo que en mi caso busco una similitud con alguien que yo conozca por ejemplo cuando dibujas a un personaje que para ti es nuevo no hay un referente no hay un referente entonces tú puedes decir pues lo que el guión me cuenta me recuerda lo que podría hacer tal tío no sé o su estructura porque por ejemplo si es un tío que hace determinada labor pues en su aspecto físico se debería notar si por ejemplo cuando dibujabas a Ben Grimm cuando era Ben Grimm no tenía abdominales porque el tío tenía una cierta pancita porque era un cervecero ¿entiendes? entonces Carlos no le dibujaba los abdominales le hacía cierta mollita a Superman no lo hacía demasiado definido porque él tenía una consideración hacia el personaje de determinada manera Superman no hace pesas es fuerte entonces en este caso cuando tú tienes que dibujar un personaje que no conoces de nada buscas en tu mente un referente que básicamente te pagan para eso esa es la primera pregunta la respuesta siguiente a lo de las poses la de las poses es que a Spiderman lo habrán dibujado cientos de miles de artistas y no se trata de que cada vez lo tengas que dibujar en una pose que nadie más haya dibujado sino que la pose que dibujes quede bien y sea chula y represente lo que el personaje hace porque a Lobendo cuántas veces lo hemos visto saltar con las garras así ya pero es que Lobendo no va a saltar con las garras así o sea entonces al final tienes que ser coherente con eso es un tío que salta a destripar al que tiene enfrente ¿qué hace un tigre? salta así ¿no? entonces ese tipo de cosas te las dicta el personaje no tienes que preocuparte porque eso lo hayan dibujado 300.000 veces antes porque es que no estás aquí para inventar nada sino para contar eso ¿no? y yo creo que una vez ya le has cogido el pulso a un personaje Spiderman todo el mundo quiere dibujar a Spiderman cuando te das cuenta de que dibujar a Spiderman incluye dibujar cientos de miles de ventanas ya se te van las ganas de dibujar a Spiderman tanto ¿no? entonces tú necesitas un par de números de esa colección para llegar a coger el pulso real de cómo quieres o sea que encuentres tú tu look para ese personaje ¿no? esa es mi versión de la historia si no se me cae el micrófono la oreja si la mía también y sobre todo hablando un poco con lo que hacía un poco Carlos es eso es buscarle el surrounding ¿no? al personaje el entorno todo lo que compone pues su esencia y darle un poquito de historia de vida documentarte bien eso es una cosa que le encantaba por ejemplo a Carlos lo de la labor documentación que a mí por ejemplo a veces depende del momento vital para hacerme un poco tediosa pero es fundamental o sea tienes que documentar ver lo que han hecho otras personas anteriores antes de ti no copiarles pero sí quedarte un poco con pues eso con la idiosincrasia del personaje y lo de las poses pues hijo ahí ya te las ves y tú a ver tu nivel artístico hacia dónde llega y a ver lo que has retenido aquí viendo ciertas cosas y lo que tú puedas aportar en base a tu constructo también la suerte que tú tienes ahora es que Esther no salta nunca a matar a nadie no suele destripar gente yo me voy a chivar de un detalle también tienen figurines también tienen figurines y figurotas como las de Rubén pero que se mueven sí no yo creo que la inspiración en primer lugar no creo en la inspiración tú sabes clásica de que tú llegues ahí y la idea venga a ti creo más bien que como decía Spielberg que él tiene una biblioteca en la cabeza a la hora de hacer las cosas recurre a esa biblioteca decía pues David Lean lo hacía de esta manera yo puedo hacer una variante pero siempre recurres a lo que tienes en la cabeza entonces aparte de leer muchos tebeos y ver lo que hacen otros dibujantes cómo lo hacen y por qué lo hacen está también la capacidad de observación del mundo real para mí es importantísimo la retentiva de muchas cosas ahora tienes internet y encuentras todo en internet pero no encuentras muchas veces cómo quieres que una persona se siente con su ropa de calle no puedes encontrar exactamente el dibujo que quieres hacer eso es retentiva mental de la observación de la realidad que te rodea de lo cotidiano de lo que tienes a mano y por otro lado está la interpretación de esa realidad cuando tú dibujas realmente no estás haciendo un retrato 100% de ese objeto de esa persona estás interpretando y cuando interpretas muchas de las interpretaciones vienen aparejadas con defectos de esa interpretación de esa realidad si pones los dos objetos en el mismo plano ves que uno está hecho a base de líneas por ejemplo que no existe en la realidad yo recuerdo una de las cosas que estábamos hablando un día estaba yo haciendo un dibujo y estaba Carlos al lado y me dice ah sí pues me gusta cómo cómo has interpretado esto y tal y cual y yo le dije son trucos de oficio porque tiramos mucho de de ese lenguaje que tiene el cómic que es propio solamente del cómic y cuando tiras de eso estás haciendo trucos y le dije eso se ha llamado toda la vida tablas y le dije son son usamos mucho el humo y espejos ¿no? el smoke and mirrors y él me dijo es que somos farsantes sí y los dos entendimos lo que estábamos diciendo ¿no? estábamos usando una serie de trucos convencionales que solamente se utilizan en los cómics y que el lector entiende entonces si tú dibujas a un personaje con una expresión de tal forma que no se da en la realidad pero digamos una especie de interpretación caricaturesca de esa expresión el lector lo va a entender perfectamente no hace falta que tú dibujes a esa persona con todo lujo de detalles porque con cuatro líneas puedes expresar una idea entonces esa es digamos el recorrillo de un dibujo más que la inspiración que te llega creo que no se oye el micrófono ahora se escucha viendo la cantidad de anécdotas de Carlos yo incluso he descubierto algunas después de de que nos dejara esas cosas y esta es una pregunta que va para ti para ti Julián porque resulta que tú has hecho un libro que se llama Los chicos que leían te veo ¿no has pensado y te lo he hecho a ti hacer una recopilación de esas famosas anécdotas para homenajear a Carlos? no la verdad es que lo más parecido es hay es que he escrito tres obituarios en tres meses estoy un poco cansado a ese respecto de todas maneras las mejores anécdotas son las que no se pueden contar sí es que el obituario que le escribía a Carlos en la colección de los cuatro fantásticos porque yo sí recuerdo lo importante que fue para él y el entusiasmo que reflejaban los primeros números sobre todo era una cosa arrolladora quería ser John Byer en el siglo XXI y lo conseguía muy cabrón titulé el artículo el chico que dibujaba TVOs y es lo más parecido yo escribí un libro sobre lectores de TVOs desde mi punto de vista pero este tipo de cosas son muy personales al final es un libro para que cuente alguien que lo ha vivido así que en fin aquí tenemos opciones igual ha tirado una piedra a alguien me sabe muy mal ir cerrando ya este homenaje también porque os tengo que sacar a la lluvia a todos me gustaría que termináramos un poco llamando a lo emotivo y pediros a cada uno de vosotros una palabra que os inspire la figura de Carlos Pacheco y al mismo tiempo os dibujo una sonrisa cuando pensáis en Carlos una palabra que os quedéis con él sea bueno espérate que queda una pregunta se me cuela no es una pregunta es que antes se me ha olvidado hacer una referencia a tres personas muy importantes que no han podido estar con nosotros Rafa Marín que por desgracia por motivos laborales no ha podido venir a Pascual Ferri que por motivos de familiares de salud no ha podido venir y también a Carlos Jiménez que antes lo ha contado salva es una cuestión de salud pero quiero que os tranquilicéis todos lo único que le ocurre es que lleva como 15 días con una especie de constipado entonces no ha podido venir pero vamos no hay ningún peligro y está todo bien pero me parece que era muy importante que les demos ese agradecimiento al principio he dado las gracias a todos los que estaban aquí pero me han faltado los que hemos intentado que viniesen pero no han podido venir pero habrían aportado un montón de cosas sobre lo que ha hecho Carlos por ser colaboradores compañeros en la punta de lanza y tal vamos a ver hay que hacer una segunda parte porque creo que me dajes a Carlos Pacheco se pueden hacer uno, dos y cien mil hagamos todos los que hagan falta pero no quería que de aquí hoy nos fuésemos sin darle las gracias y luego los daremos un aplauso a todos ellos pero vamos era solamente eso quería hacer eso no quería hacer una pregunta pero si quería hacer esa matización bueno me parece que es importante pues os estaba pidiendo eso que para cerrar ya porque creo que nos estamos aunque no nos han dado ningún toque pero nos estamos pasando un poco de tiempo ya si os atrevéis a elegir una sola palabra una palabra que al mismo tiempo os haga pensar cuando evocáis a Carlos Pacheco y que os dibuje una sonrisa cabezota o sea yo diría a ver pero es que es imposible pero adaptación por ejemplo adaptación como el buen biólogo que había estudiado bueno que era adaptación o sea poder adaptarse a bueno si claro la propia palabra lo dice quiere decir una cierta flexibilidad también sería sí, sí o sea era una persona que sabía perfectamente lo que cuando pasaban las cosas lo que venía de eso lo que iba a ocurrir era consciente y y era una persona tremendamente sabia en ese sentido y y por eso le conseguí una persona totalmente adaptada al medio en el que vivía y y me parece increíble quiero decir sí en mi caso en mi caso Carlos fue siempre un amigo con el que compartí momentos indescriptibles yo nunca le vi como un artista ni yo me veía como un artista yo veía como dos tíos que estaban estaban consiguiendo una cosa que hasta la fecha había sido inalcanzable para mí fue mi compañero de armas mi espalda contra espalda en muchos momentos de negociar cosas y y no lo no sí yo sé que es un gran artista y lo considero como un gran artista y yo me compro sus tebeos pero para mí es un amigo que consiguió en esta vida lo que quería hacer y aunque hemos pasado años distanciados también porque la vida te lleva por aquí te lleva por allá en los últimos tiempos nos reencontramos y estoy muy contento de que por lo menos las últimas veces que estuvimos hablando eso volviese otra vez a mi cabeza esa sensación de de haber hecho algo que solo él y yo sabemos porque en el libro de anécdotas que tú dices mis labios están sellados y mira que podría contar unas cuantas para mí Carlos era fundamentalmente cercano no te imaginas la cantidad de veces que le he llegado a dar la lata porque siempre tú como editor no, que va seguro que no siempre nos encabezonamos en meter extras en sus libros en hacer cosas especiales y él siempre estaba dispuesto y haciendo entrevistas muchas veces a toda prisa antes de meter en máquinas un libro y siempre le tenías ahí y luego te lo encontraras en cualquier sitio y se ponía a jugar con tu hijo bueno pues voy a dar yo también mi palabra y es que creo que Carlos Pacheco pese a todo es inmortal y con esto me gustaría que cerráramos este que sirva como primer homenaje Rubén ¿quieres decirme alguna cosa? un momentito pero mejor a ver a mí me gustaría dar el punto de vista del pan yo llevo desde que tengo 13 años yendo al sound del cómic tengo 46 me he recorrido con mi amigo Raúl mucho y él lo puede saber y el día que Carlos Pacheco me firmó ese TV que estáis viendo ahí el cómic de Siempre Vengadores el que tenéis ahí este estaba la editorial creo que la Planeta pues diciéndole que cortara ya no sé si habéis como funcionan hoy día los años del cómic pero vas con un número haces una cola están las grandes empresas y no funcionan como funcionaban antes yo personalmente creo que se ha perdido mucho en el camino se han metido las grandes empresas y ya no está la pequeña tienda pero yo me acuerdo de aquel día que conocí a Carlos Pacheco como fan que llegó y dijo que no que no que estábamos allí en la cola yo estaba con quien sería mi futura mujer hoy día y él estábamos allí en la cola 15 o 16 personas y él dijo que por sus sondas narices hacían un dibujo un pequeño sketch y no lo hizo a todos cuando estaba el planeta creo y tal le cortaba ya que no seamos que no seamos y él dijo que no que hasta que no diera gusto a sus fans no se iba entonces ese es con lo que yo me quedo como fan y lo que quería decir y añadir nada más como era Carlos en los salones del cómic esto lo hacía mogollón yo recuerdo perdonadme yo recuerdo tardes en tiendas que montaban firmas y el tío se ponía a dibujar y nos daban muchas más horas del cierre de la tienda muchas más horas y hacía dibujos impresionantes dibujos de convención impresionantes no era no era un rostro a toda prisa no era eran cosas alucinantes y mira una espinita que tengo clavaces que nunca 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 le he pedido un dibujo bueno no vayamos a hacer nosotros eso también hay que darnos más horas de las debidas aquí como quería decir daros en primer lugar las gracias a cada uno de vosotros por venir sé que lo hicisteis encantados que respondisteis inmediatamente que era obligado también los que no han podido venir como ha dicho Emilio pues ha sido por cuestiones absolutamente ajenas a su voluntad por cuestiones de salud y cuestiones de familia por eso creo que bueno pues que se vayan apuntando a lo mejor una buscando una fecha para una segunda parte incluso tercera o las que hagan falta porque seguro que hay mucha más gente que tiene muchas ganas de aportar también su granito de arena a esa figura como decía yo antes inmortal que es Carlos Pacheco que tanto ha aportado no al cómic español al cómic internacional mundial y universal muchas gracias Jesús Merino gracias a Neke gracias a Salvador La Roca gracias Julián Tremente gracias a todos los que habéis venido hasta el espacio Fundación Telefónica a los que habéis seguido este homenaje desde casa gracias también a las compañeras que siempre hacen un trabajo maravilloso y fascinante por cierto que son las traductoras del lenguaje de signos gracias al espacio Fundación y bueno pues hasta la próxima gracias muchas gracias por la estudiura claro gracias Gracias.